¿Qué es la tienda de Hiperver en nuestro municipio? El ayuntamiento agradecer a esta empresa que haga una apuesta firme por nuestro municipio, puesto que además del gran centro logístico que se inauguró hace unos meses y del que aprovisiona todas estas tiendas prácticamente en toda la provincia, han apostado también por hacer crecer su negocio en nuestra localidad. Y también desearles, como no, lo mejor en los negocios y a los ciudadanos de Novelda ampliar su oferta, la oferta para que tengan un servicio cercano como es este, del día a día. Y por tanto, como ya he dicho, que tenemos una tienda más en Novelda y aumentamos los servicios y eso siempre es una buena noticia. Muy bien, bueno, pues yo lo primero es agradecer al alcalde y a la corporación que ha venido a acompañarnos en la apertura, a la gente que hoy ha venido, los clientes que han venido a comprar o que vendrán durante el día de hoy, para que conozcan un poco la tienda. Y como decía el alcalde, nosotros lo que queremos es afianzarnos en una población donde tenemos dos tiendas, hemos cerrado una pequeñita y hemos abierto esta mucho más grande, entendiendo que tenemos que dar un mejor servicio, un parking más cómodo, más metros de sala de venta, mayor surtido, una tienda con 6.000 referencias totales y con las secciones de carne, fruta y panadería. Y bueno, lo que se trata de dar un servicio, como bien decía, de un mejor servicio a la ciudad de Novelda. Nosotros entendemos que por número de población y por habitantes se merece una oferta comercial digna y eso es de lo que se trata. Y la apuesta, está claro que nosotros tenemos una apuesta un poquito especial porque tenemos el centro logístico y eso siempre es un compromiso con la ciudad futuro.